En ese relato tuyo, ¿vos crees que Yoli sabía la verdad de lo que te estaba entregando? Sí, por supuesto, no podía desconocerla del gobernador. No podía desconocerla. ¿Cómo un gobernador no va a saber cuánta plata tiene en la caja? ¿Cuánto le dejan la caja hasta en un fondo de comercio que se traspasa? Se sabe eso. No lo digo como comentario a favor de él, al revés lo digo. No, no, lo sé. ¿Y Kicillof? Es diferente en ese sentido. No lo conozco, sus números no se publican. Ahora hace bastante que nos hablamos. Hablamos siempre que hay algún debate legislativo, alguna ley, que tengo que decir que durante todo el año y meses que pasaron desde el inicio de la pandemia, nosotros lo acompañamos en todas las leyes que necesitó como herramientas para manejar esta pandemia. Todo lo que pidió, tanto nuestros intendentes como nuestros bloques legislativos, para hacer en función de la gente y dar respuesta a la pandemia, lo votamos. ¿Y la última vez que hablaste con él? Y fue para la sanción del presupuesto el año pasado, diciembre. Noviembre, diciembre. ¿Y cómo son los diálogos con él? Porque habla largo, Axel. En realidad en general son por chat. Viste que habla largo, Axel. No, ahora todo el mundo es por chat, así que son mucho por chat. Y está muy bien porque también hay diálogo entre nuestro jefe de bloque y con las autoridades legislativas, como debe ser, y también se reúne con nuestros intendentes. Las veces que los ha convocado, ni siempre. ¿Te pidió un consejo alguna vez? No. 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 ¿Ninguno de ellos? No. ¿Por qué perdió Cambiemos? Pregunta a un año y medio después. Creo que las expectativas no se cumplieron. Creo que la gente esperaba más de nosotros. Y que, viendo en retrospectiva, nos comprometimos a más de lo que podíamos cumplir. Pero no como muchos dicen porque le habíamos mentido a la gente. Pensábamos que la provincia y el país estaban mejor de lo que en realidad estaban y costó mucho. Y creo que eso decepcionó a un sector de los argentinos que esperaba más de nosotros, sobre todo en lo económico. ¿Vos creés que ese sector, que, como decís vos, se sintió desilusionado, defraudado, o la palabra que busquemos, puede volver con ustedes en estas legislativas de este año? Yo espero que vuelva a confiar en nosotros, en estas legislativas, en el 2023, poder transmitirles que hicimos nuestra autocrítica, que estamos mejor, que vimos nuestros errores, que vamos a volver igual de honestos, pero mucho mejor preparados y listos para transformar la Argentina. ¿Cuando decís más preparados y listos, ibas a decir más eficientes? No. No. ¿En qué te sentiste que Cambiemos no estuvo preparado? Siento que tuvimos la tormenta perfecta, sobre todo en lo económico. La peor sequía en 20 años, el fin del crédito para el país a partir de abril de 2018, y errores de política económica, que el propio Mauricio Macri los reconoce en su libro, de inconsistencias entre la política fiscal y la política monetaria, en establecer metas de inflación que luego no se cumplieron. No, vos reconoces más que él. ¿Cómo? Vos reconoces más autocrítica, vos tenés más autocrítica. Yo soy muy autocrítica en general, en mi vida, personal y profesional, creo que soy muy exigente conmigo misma. En ese reportaje yo te pregunto qué puntaje te pondrías con gobernadora, y vos contestás muy bajo, porque soy muy autocrítica conmigo misma, decís en ese reportaje. Así es, soy muy autocrítica y me cuesta probarme. Siempre me parece que falta o que podría haber hecho algo mejor. Vamos a poner nombre a las cosas. Dujovne no tenía que haber sido ministro y tenía que haber sido ministro de la CUNSA un año antes. Yo no sé si es un tema de nombres, yo creo que es un tema de políticas. No sé si una persona cambia en ningún lugar, de la presidencia para abajo, no hay una persona que cambie solo todo. Creo que hubo inconsistencias y errores, como también los hubo en mi gobierno, en mi libro yo soy muy autocrítica sobre mi gobierno, no marco errores como el conflicto docente, marco el error de no haber tenido un gabinete de paridad de mujeres, marco el error de no haber discutido más con el gobierno nacional cuando sentí que lo tenía que hacer en mi rol de gobernadora. Yo reconozco errores propios y también hubo errores por parte del gobierno nacional. Cuando decís, hay dos temas interesantísimos que marcaste ahí. Decís, no, el conflicto docente, me equivoqué, ¿en qué? ¿En qué se transformara en un conflicto? Yo creo que fue un conflicto demasiado largo y que en un momento se convirtió en un conflicto, como pasa muchas veces y como veo que está pasando ahora, en donde lo que más importa es quién tiene razón y no cuál es la mejor respuesta para la gente. Yo creo que tenía sólidos argumentos en mi discusión con Varadel, y probablemente él también tuviera sólidos argumentos, pero no importaba quién tenía razón, lo que importaba es que había 5 millones de chicos y 300 mil docentes que vivieron un año de incertidumbre. Y eso era responsabilidad de él y mía. Entonces, yo no puedo hacer la autocrítica por él, pero la hago por mí. Un conflicto tan largo que afecta a tantos millones de chicos y a sus maestros es un conflicto que estuvo mal resuelto. ¿Y cuando decís, debía haber sido más firme con el gobierno nacional? Más que más firme, yo lo que digo es que debía haber hecho escuchar más mi voz. Yo tenía un rol que no era sólo ser parte de un espacio, sino ser la gobernadora de la provincia y representar a los bonaerenses. Y a partir de abril del 18 era evidente que había algo que no estaba funcionando y que sobre todo en el conurbano se sentían las consecuencias de los problemas de la política económica. Y creo que yo en mi rol de gobernadora debería haber discutido más adentro de mi gobierno e incluso afuera para que las cosas cambiaran. En ese momento ponderé que siendo un gobierno no peronista, el primero que tenía que terminar su mandato en 90 años, si yo manifestaba más diferencias con el gobierno nacional, podía poner en crisis la autoridad del presidente. Siendo yo alguien tan identificada en ese momento con Juntos por el Cambio y con Mauricio Macri. Pero me reprocho no haber elevado mi voz mucho más fuerte hacia adentro de mi espacio y haber pedido mucho más fuerte que las cosas cambiaran. ¿Y qué decís ahora? Por ejemplo, vos conocías, puesto que me lo dijiste, la situación socioeconómica de la Galmonos Aires. Y que vos sentías que la Casa Rosada de Macri no lo entendía, o no lo sabía o no lo comprendía. Había en el equipo de gobierno, y lo digo en el libro, una mirada de que las cosas iban a mejorar. Que a partir del acuerdo con el fondo iban a mejorar, que el siguiente trimestre iban a mejorar. Y el tiempo pasaba y las cosas no mejoraban. Y yo recorría la calle todos los días. Vos recorrías la calle, te enterabas, la gente te lo decía, y vos no ibas a la Casa Rosada y lo decías. Lo planteaba, pero yo creo que debería haberlo planteado con más fuerza. Y que a veces, y en esto yo siempre la pongo de ejemplo a Lilita, a veces pegar un grito no es desestabilizar un espacio, sino volver a encauzarlo. A veces ese debate, y está bien que haya disenso, y está bien que haya diferencia, es un aprendizaje que tomé. De todas maneras, yo creo que Cambiemos perdió por una suma de errores, no solo por eso. Esa es mi autocrítica conmigo misma, junto con otras que hago en el libro. Bueno, no es menor, decís que el estilo de Lilita en algunas cosas hubiera... ¿Es tú una definición? Es un cambio fuerte lo que vas a decir. Yo la he visto varias veces, ¿no? Y a veces ha dicho cosas que ustedes comentan. En voz digo, no lo digo como crítico. Es un aprendizaje, sí, sin duda. Descriptivamente lo digo. Es un aprendizaje. No me faltó firmeza para enfrentarme a cosas bien difíciles en la provincia, a los narcos, a la policía corrupta, al juego legal y ilegal, a los barras bravas. Pero creo que me faltó firmeza para dar más la discusión hacia dentro de mi espacio sobre lo que había que hacer. Traducido a este año significa que vas a ser candidata si vos querés y vas a ser candidata donde vos querés. No es una decisión fácil. La verdad es que lo estoy pensando porque no es fácil, pero es una decisión que voy a tomar con libertad y responsabilidad. Por supuesto, escuchando la opinión de todos. Y todos tienen derecho a opinar en mi espacio sobre qué sería lo mejor, pero al final la decisión la voy a tomar yo con esa responsabilidad. Yo siempre, para mí fue importante, no solo lo que yo creía que era bueno para mí. Eso no era lo prioritario. Yo siempre tomé decisiones pensando lo que era mejor... Para el conjunto. Para el conjunto y para el pensar, para la gente. Después para mi espacio y después para mí. Te debo haber hecho 20 reportajes y es la primera vez que te escucho en este tono, por eso te repregunto. Yo no me siento en un tono muy distinto. No, no, no. Sí, en esto, no sé, a ver, los chicos ahora te van a empezar a preguntar, pero yo me acuerdo que Durán Barba nos decía que es una leona. Ahora veo la leona. Ahora sí te veo. Tenía que haber dicho cosas, tenía que haberlas dicho como Lelita Carrió. Voy a tomar la decisión en función del conjunto, pero también de lo que yo sí me siento cómoda, de lo que a mí me hace bien, de lo que yo creo que le sirve a la gente. Por mi forma de ser, yo nunca, y esto no es de ahora, es de siempre, yo no puedo defender aquello en lo que no creo. Equivocada o no, yo siempre defendí lo que creía. Siempre. En la ciudad, en la provincia, hoy. Para mí siempre fue importante eso. Creer en lo que defiendo. Yo no armo un discurso para hacer política, yo creo en lo que digo. Y asumo que me puedo equivocar y mi libro está lleno de admisión de errores. Pero esta soy yo. Y es lo que voy a seguir siendo, con mis errores, con mis defectos. Y vengo a aportarle a la política, a la Argentina. Yo quiero, de verdad, que esta Argentina, como ustedes y como mucha gente que seguro nos está viendo, me duele, no me conforma, y no es la que quiero para mis hijos.